El periodista es parte fundamental de nuestra sociedad, gracias al periodismo podemos informar sobre el acontecer mundial a nuestra sociedad, pero no solamente es para informar, sino que también por los medios en donde se practica el periodismo se puede educar a la sociedad de distintas formas, puesto que la persona encargada de difundir la información lleva consigo la responsabilidad de no ejecutar de manera negativa el mensaje que se le está enviando a los receptores. En estos momentos en la República Dominicana, el periodista debe asumir un papel protagónico con las diferentes luchas que el pueblo está llevando a cabo. Nosotros como periodista debemos luchar por un país con más libertad de democracia, libertad de expresión, donde podamos exponer nuestra opinión sin necesidad de ser prohibido por ningún sector. Debemos trabajar unidos para difundir un mismo mensaje, para tener un país más digno y de mayor honestidad. Dulce será recordada por siempre por su forma intelectual de trabajar la opinión pública, por su manera diferente de expresarse, de conducirse, de hacer amistad con todos nosotros. El Colegio Dominicano de Periodistas, seccional Espaillat, reconoce a Dulce Jiménez por su trayectoria profesional y de vida, por sus aportes al periodismo nacional, desde su seccional MOCA aportando con su trabajo a la consolidación de la democracia del país. Sin periodista no hay periodismo, sin periodismo no hay democracia. MOCA ha dado grandes ejemplos de hombres que hoy no están con nosotros, pero su aporte se siente todavía en el fortalecimiento de la sociedad en función de su trabajo, de la verdad, que lo han hecho o lo han ejercido a través del lápiz y el papel, pero también a través de diferentes medios donde hacemos opinión. Hombre como Luis Encio Trejo, como Alex Regalado, Alcadio Benito Rojas, Dulce Jiménez, Orlando Jerez, que aunque no era periodista, era una persona que cuando hablaba creaba o hacía opinión pública, Benito Reyes, entre otros. Pero ahora mismo la República Dominicana, el periodismo, acaba de sufrir una de las más grandes pérdidas en la pluma de Rafael Molina Morillo, un hombre que su escrito tuvo una connotación nacional e internacional. El colindio dominicano de periodista Filiares Fallan reconoce a Isidro Silva por su trayectoria y profesional de vida, por sus aportes al periodismo nacional, desde su seccional MOCA, aportando con su trabajo a la consolidación de la democracia a nuestro país. La vida nos da oportunidades y dejamos pasar esas oportunidades. En esta, yo no quiero dejarla pasar sin darle mención especial a todos los periodistas del país, en especial a los de MOCA. Los que los días de fiestas van a trabajar, los que los días que hay huelgas van a trabajar, los que los días que todos están sentados están trabajando, es el periodista. Pero también que tienen la gracia por ese ejercicio tan limpio de encontrar la mejor noticia, ir directamente a las fuentes, hacer contactos con empresarios para ayudar a las comunidades, ayudar al pueblo, que es el verdadero ejercicio, hacer una verdadera comunicación, pero a beneficio de la comunidad, para ayudar a la gente, porque para eso estamos para servir. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.